El Instituto Federal Electoral de la Gran Reforma cuando se ciudadaniza en los órganos electorales que integran por primera ocasión seis consejeros magistrados que se marcan los principios rectores que se han venido enriqueciendo y muy especialmente el intercultural del caso de Guadalupe. Estos principios rectores son la base fundamental para la operación electoral de las autoridades electorales y de todos quienes participan en la actividad electoral porque también esto le pega directamente a los actores electorales, a los partidos políticos, pero sobre todo enfocado a las autoridades electorales. ¿Cómo debe actuar una autoridad electoral? Con la máxima apertura, con la máxima transparencia, con la máxima legalidad. Es decir, la autoridad, y más esta autoridad, que es una autoridad pública, ya sobre el derecho público, pues tiene que hacer exactamente lo que la ley le permite. Yo diría que este principio de legalidad es el principio de principios. Si la autoridad, muy específicamente la autoridad electoral, hace las cosas con estricto a ley o a la ley, no se diga. Esa es la gran función, el respeto absoluto a la ley y de ahí se derivan estos principios rectores que lo único que pretenden y desde que nace el Instituto Federal Electoral, van encaminados a tratar de recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la autoridad electoral. Recordemos que nace un código de instituciones, uno, la autoridad electoral creíble y confiable, y dos, que estas instituciones, esta autoridad electoral, tengan unos procedimientos claros, sin lugar a dudas, por respeto a la ley, para tener elecciones seguidas y confiables. Seguen a ser el código de instituciones y procedimientos electorales que contemplan por primera vez los principios rectores. No voy a detener a ver cada uno de ellos y a ver qué significa eso. Me parece que está ampliamente discutido. Me parece mejor hacer alguna misma reflexión sobre hacia dónde va y por qué. Y enfocado adicionalmente a la segunda parte que tiene esta primera pregunta. La dirección, digo, la Secretaría Ejecutiva, ¿qué va a hacer con estos principios rectores? Si la labor de la autoridad electoral es la del absoluto respeto a la ley, ¿qué tiene que suceder en la Secretaría Ejecutiva? Con un absoluto, absoluto respeto, transparencia, máxima publicidad, etc. Entonces, a todos los grandes principios rectores ejecutar los acuerdos del máximo obrero de dirección, es precisamente el Consejo General. Me queda muy claro que esa es la gran función, la responsabilidad que tiene el Secretario Ejecutivo de esta institución, y es un tema que de alguna u otra manera, cuanto más, cuanto menos, he tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y siempre estoy convencido que además estamos en un momento de parteaguas con este nacimiento de los organismos públicos electorales, por la forma en la designación de ustedes, primero, por sus méritos propios, segundo, por la no intromisión de los partidos políticos, y aquí con todo respecto a la reciente reforma con la que no coincido, en donde sí estoy convencido que hay una invasión a la autonomía de esta institución. En eso me queda muy claro. Insisto, lo más importante es que estos acuerdos que toma este máximo órgano de dirección se respeten la cabalidad, se ejecuten como debe de ser a través de esta Secretaría Ejecutiva y de las direcciones ejecutivas, para que paso a paso los ciudadanos de Oaxaca en especial se puedan ir recobrando la confianza que esta institución perdió por años. Estamos viviendo en la sección 22 por año, se llama 23 años, lo mismo esta institución fue cada vez perdiendo de alguna manera la credibilidad, y es un trabajo muy importante. Pero si las cosas se hacen con respecto a estos principios rectores, no tengo la más mínima duda que ahí es en donde se va a hacer la recuperación de la confianza de la ciudadanía. Cerraría, por lo pronto, estas primeras reflexiones a los principios rectores de la materia electoral, la segunda pregunta es, ¿qué haría si detecto que en la capacitación que se llevan los funcionarios de casilla esto es deficiente? Primero, quiere decir que esto deviene de un maldicente capacitación. El ejercicio que cada tres años se hace en las elecciones electorales, el sorteo y la capacitación de los ciudadanos es fundamental. Desafortunadamente es un tiempo muy corto, son unas cortas horas para capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados, y que bueno menos más, por lo pronto no uno tratando de encontrar a quienes tienen mayor información, conocimientos, educación, etc. Pero aún así son ciudadanos de buena fe que van ese día de nada a la jornada electoral a recibir la votación. ¿Qué haría yo? Pues a rehacer la capacitación si es que estamos en tiempo. Por supuesto que corren a quien detecte yo que tuvo la responsabilidad de una deficiencia de la actividad, no se puede llegar el día de la jornada electoral con una mala capacitación. Y me parece que sería extremadamente grave que el problema en un instituto electoral, el fracaso de la elección sea por la mala capacitación. La mala capacitación de ninguna manera se va a reivindicar a las incumbraciones y las nobilidades que se demuestren que hay una mala capacitación. Me cuesta mucho trabajo pensar que esto pueda suceder. Lo que sí que no se ve, lo que sí sé es que desde que nace el IFE, desde 1920 y con la primera experiencia de 1991, durante nueve procesos electorales que llevamos por esta única del pasado 7 de julio, cada vez, cada vez las elecciones tienen menos errores. Cada vez los ciudadanos, a pesar de estar renovándose, se cometen menos errores, se cometen menos y a pesar de estar renovándose, se cometen menos errores y se cometen menos errores, se cometen menos errores. Se cometen menos errores. que habla hispana y se dice que es el mejor de vosotros. Consecuencia, a pesar de eso, insisto, lo que yo haría es primero correr, no sabes, no tratar de hacer nada. Y tercero, pues gracias por esta pregunta. ¿Por qué pienso? Tuve la oportunidad de conocerlos hace poquito más de cuatro meses. Ustedes me conocían cuando llegué aquí por mi currículo, y ahora digamos que ya soy un agente probado, un agente que sabe que tiene defectos, que comete errores, que no son perfectos. Pero hoy tengo la firme voluntad de servir esta institución para que se distingue de ser una de las mejores instituciones de la República Mexicana. No tengo la menor duda, y lo repito cada vez que he firmado por ustedes, y lo repito también afuera, con amigos, con políticos, con la prensa, que estoy convencido que estamos en un par de aguas. Cuando a mí me hacen reflexiones y me dicen, sí, caray, aquellos tiempos de Woldeberg, Woldeberg fue un par de aguas en el IFRE. Hoy es un par de aguas en los institutos. Como afortunadamente a lo personal, me tocó vivir el proceso de nacimiento del IFRE, porque yo ya estaba en el primer órgano jurisdiccional que se creaba en este país, copiando un poco las figuras de América Latina, que era el Tribunal Europeo y Accioso Electoral. Desde allí me pude dar cuenta cómo nació estas dos grandes instituciones, los pilares de la democracia en el país, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En consecuencia, además de esto, como ustedes saben, 14 años de magistrado electoral hicieron la autoridad electoral, así se leen los artículos, te equivocaste acá, te confirmo, interpretaste bien la ley, la aplicaste adecuadamente, y luego, como consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, me da la oportunidad de tener esta información que me parece que se requiere en esta dirección ejecutiva para tratar de servir mejor a esta institución. Aprovecho la oportunidad para reiterarles que estoy aquí porque tengo el interés, el deseo, de dejar toda mi capacidad, todo mi esfuerzo, todo mi empeño en el servicio de esta institución. Leen ustedes que son el máximo órgano de dirección. Y de tratar, si me dan la oportunidad primero de ir en la terna, porque para que haya dado apoyo, tiene que dar apoyo. De ir en esta terna y posteriormente, sin el Congreso, sin todo este camino avance, etc. Llegar a nombrarme, espero no cometer los errores. Esto es muy claro y consciente que lo voy a ti. Y reitero, uno de ellos, me faltó comunicación con todos ustedes. Pero que debe entrar más en comunicación. Me parece que debemos estar más empapados de cómo puedo servir a la institución. Y son ustedes, son los que tienen la enorme responsabilidad de dirigir esta institución. Dice, acción de inconstitucionalidad 53-2015, promovente y comienzo. Quiero aprovechar, ya finalmente, les quiero leer un correo que me acaba de llegar. Seguramente, ustedes ya están enterados, pero a mí me acaba de llegar y les puedo decir lo que dice. Dice, acción de inconstitucionalidad 53-2015, promovente y comité ejecutivo estatal del Partido Político Local Unidad Popular, 24 de julio de 2015. Fórmese y registrese el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad. Se admite a trámite, el medio de control constitucional hecho ayer. Se tiene por décima, autorizado y por aportada las pruebas que se acompañan. Se requiere al promovente para que señale el homicidio por esta ciudad. Será vista a los poderes legislativos y ejecutivos de Oaxaca para que rindan su informe. De ese vista, la coordinadora general de la República para formular pedimento. Se requiere al consejero presidente del Instituto Electoral de Oaxaca para que informe a los solicitados. Se solicita al presidente de la sala superior de la semana del Poder Judicial que muestra su opinión. El tema de la destinación del Secretario de Oaxaca está subyúdice. Gracias, señor consejero. Está subyúdice que está en sus manos la decisión. Andar la perna, sujetarse a la intervención y la autonomía de esta institución o dar el tiempo para que la Corte, antes, antes del 8 de octubre, resuelva lo que yo estoy convencido. Alguna invasión a la autonomía y que sean ustedes quienes desean la consejera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su apoyo y que nos siguen viviendo.